La Escuela República de México de la localidad chilena de Caracautín, en la región de la Aracaunía, recibió las banderas de Chile y México, así como una biblioteca completa de manos del embajador mexicano Rubén Beltrán Guerrero. La institución fue la última en recibir los emblemas patrios de una visita que el diplomático realizó a las 10 escuelas México que existen en Chile. El alcalde de Caracautín, Jorge Zaquel, señaló que le interesa mucho tener este contacto y esta hermandad con México. Un país, hermanos, que nos digan desde hace muchos años, afecto, cariño, que ojalá nunca le construyan esa muralla que pretenden construir. El mundo reclama, el mundo lo despreza, no son estos los momentos, las épocas, para dividir los países, los seres humanos, tenemos que tener afecto, cariño. En América Latina y el Caribe existen 147 escuelas México que reúnen a 56.000 alumnos y que todos los años reciben aportes del gobierno mexicano en el marco de un programa especial de apoyo. Con información e imágenes de Julio Gray, corresponsal en Chile, Notimex.